Hoy en Zona 5, preocupa la cantidad de muertes en intercambios de disparos con la policía. Regidores de varios municipios aumentan sus salarios con diversas reacciones. Osvaldo Pimentel fue atropellado y abandonado a su suerte. Ana Piñales, la protectora de los enfermos mentales en San Cristóbal. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, señores. Bienvenidos a esta nueva entrega de Zona 5. Todo esto y mucho más lo estaremos compartiendo en esta hora de historias para el disfruto de toda la familia dominicana. Gracias por estar con nosotros a través de Telemicro y Telemicro Internacional. Soy Laura Castellanos, esto es Zona 5. Y vamos a empezar de inmediato con una historia realmente conmovedora. Se trata de la situación que está viviendo Osvaldo Pimentel, quien a raíz de ser motoconchista sufrió un accidente que lo ha tenido que someter a más de 15 cirugías. En ese proceso, además, adquirió lamentablemente una bacteria que ha afectado un brazo y una de sus piernas y en la actualidad no tienen los recursos suficientes para continuar con los tratamientos que les permitan recuperar su salud y su movilidad. Juan Nina nos tiene la historia. Con su voz doblegada por la impotencia, lágrimas que corren por su rostro, aferrado a una muleta, es como sobrevive Osvaldo Pimentel Puello, de 45 años, en Cancino Adentro, Santo Domingo Este. Contar aquel trágico día que cambió la vida de él y su familia cuando fue arrollado por un carro y quien emprendió la huida hace que su espíritu se contriste. Por el 23 de diciembre de 2018 no tenía trabajo porque la compañía que yo estaba perdió la licitación y yo estaba haciendo trámite para la otra compañía, la que ganó. Bueno, en ese tiempo mi hija, mi hija que tiene 5 años, papá 6, tenía 3 meses y no había leche, en mi casa no había nada, yo había comprado un motor con la liquidación para poderme mover hacia la otra compañía que ganó y en ese día salía con cha, a buscarme el moro honradamente porque eso fue lo que me inculcó mi difunto papá, que yo era tan limpiabota cuando estaba niño. A mí siempre me gustaba trabajar. Un vecino me dijo, venga, te voy a dar mil pesos para que me dejes allí mismo en los minas, en la entrada del mercado de los minas. Entonces ahí cuando lo llevé, entré a la bomba de gasolina que está ahí mismo, llené mi tanque de gasolina, preparándome para el 24, pero cuando desperté, desperté en el Darío Contreras con el fémur ahí partido, el brazo aquí partido y aquí en la pelvis. Cuenta que al despertar en el hospital tenía el fémur de la pierna izquierda rota, el brazo izquierdo por igual y la pelvis o parte final de la columna vertebral fracturado. El Darío Contreras me puso los materiales o no, lamentablemente los materiales vinieron infectados y me cayó la bacteria estafilococos en el mismo hueso. El sometimiento a 15 operaciones y la bacteria estafilococos en la pierna se convirtió en un calvario para Osvaldo Pimentel. Duré nueve meses por la pelvis, duré nueve meses que había que ponerme hasta Pampel y no logré nunca dar con la persona que me accidentó. Después de ahí, mi hermano, después de la operación, que me hicieron la primera operación que fue donada por el Darío, me apareció una pelota en la pierna, grandísima, volví al Darío. El caso es, mi hermano, que me han operado la pierna 12 veces y el brazo 3. Añade que en una de las operaciones que fue sometido, le cortaron 7 pulgadas del fémur e implantaron 4 alargadores de hueso, por lo que considera que desde entonces su vida ya no es la misma, teniendo que esperar que familiares, amigos y allegados les brinden algo para comer. En esta que estamos ahora, que la prima hermana de ella nos asedió un cuarto, ella tenía un salón, la prima hermana de ella, mi esposa trabajaba en ese salón, mi esposa sabe poner uñas y eso, también peinar, derrizar, y mi esposa era la que traía el sustento. Su esposa, Rosy Rosario, quien lleva más de 20 años a su lado, y quienes han procreado tres hijos, aseguran que la situación ha sido traumática. No ha cambiado la situación, yo trato de buscar la forma de buscar la comida, como decimos, pero no ha cambiado un poco la situación, porque él era un hombre muy bueno, era muy trabajador. Como yo le decía a él, porque él lloraba mucho, yo le decía a él que tiene que estarse tranquilo, porque las cosas pasan por algo, y le decía que estuviera tranquilo ahí, porque el pobre siempre estaba llorando, y llorando, y llorando. Sueño mío, ellos volverme a ver elaborando, así sea vendiendo china en la calle, yo le pido a papá Dios que me dé el brazo, porque mira, esa operación, esa larga que se ve ahí, tiene 33 días hoy. Esa fue la primera, esa aquí atrás. La segunda, esa que se ve aquí, que empieza ahí y termina ahí. Y la tercera, esa larga. Ahora me pusieron una placa, desde aquí a aquí. Afirman por no tener para comprar los medicamentos, ya que son costosos, su mejoría dilata. Los medicamentos, ahora mismo la epidemióloga le puso un tratamiento de tres meses, pero él viene de hace como una semana de beber antibióticos, que el doctor también se los puso. Son caros porque no los venden en la botica. Hay que buscarlo como uno pueda. Ahora mismo, él lo de los tres meses no ha comenzado a bebérselo. Porque hay que buscar los chelitos. Cuando Dios me pone que o es medicamento o es comida, yo no compro medicamento, yo compro comida. Porque para mí el dolor más grande es cuando esa niña me pide leche, que a mí es que me la pide. Cuando los niños le dicen a la mamá, tengo hambre. Para mí ese es el dolor más grande. Entonces, por eso yo a la persona lo que le pido es comida. Esta joven pareja se aferra a los buenos corazones y a las manos solidarias que decidan disminuir su carga. Yo no quisiera verme elaborando, elaborando, pero a los que me están viendo, que puedan ayudarme, como su corazón le diga. Eso yo necesito y acepto y lo agradezco siempre. Si usted desea ayudarlo, favor llamar al teléfono 809-4-4-0756 o al número de cuentas en pantalla. Se trata de una situación ya de supervivencia. Ojalá pueda recibir el apoyo médico y económico que tanto necesite en este momento. De esta forma, señores, vamos a una primera pausa. No toquen su control porque al regreso... En San Cristóbal, una enfermera es la esperanza de enfermos mentales. Y reacciones diversas tras aumento salarial de regidores en algunos municipios. Más al regreso en Zona 5. Estamos de regreso. Gracias por seguir con nosotros. Vamos a conocer a continuación a Ana Pinales, una enfermera con más de 30 años en el servicio público. Sin embargo, tiene una labor muy especial que se realiza a través del Centro de Solidaridad y Protección al Enfermo Mental. Allí dedica su tiempo a apoyar a enfermos mentales, sobre todo de las comunidades de Najayo y Palinque, cuyas familias no tienen los recursos para poder apoyarnos de la forma en que lo necesitan. Vemos la historia a continuación con Rami Puerto Real. Muero, vuelvo y nazco, vuelvo y trabajo con los enfermos mentales. Su nombre es sinónimo de solidaridad, amor al prójimo y empatía. Bueno, la motivación nace de una situación familiar, en donde un hermano hizo una crisis en la cual perdió hasta la vida, a pesar de los intentos que hacíamos, eso por un lado. Por otro lado, veía en la comunidad de Sabana Grande de Palenque, en donde la aboró como enfermera, veía una gran cantidad de personas con situaciones mentales y como que nadie le hacía caso. Se trata de Ana Pinales Franco, una enfermera de 56 años que dedica su vida al rescate y la asistencia de personas con trastornos mentales. No te estamos preparando, no te estamos preparando para que solamente tomes medicamento, que duermas, sino te tomas los medicamentos, te recupera, les hacemos entender que es un fármaco que necesita, como necesita el hipertenso, como necesita el diabético, si te lo tomas, te vas a recuperar. Es a través de la Fundación Solidaridad y Protección al Enfermo Mental, una organización que preside desde el año 2014, que desarrolla un programa de atención a enfermos mentales. En Palenque tenemos pacientes de Niza, tenemos pacientes de Nigua, tenemos pacientes de Yaguate, Dubón, Nizao, o sea, nos llegan de otras comunidades, lo atendemos ambulatoriamente. A raíz de las orientaciones, los pacientes han ido cambiando, han mejorado su situación de vida, su situación de salud, su situación familiar. La también maestra universitaria con experiencia de 30 años de servicios en el sistema de salud, en la actualidad asicia más de 100 pacientes con diferentes trastornos. Bipolares, exofrénicos, personas con diferentes patologías, con trastornos del estado de ánimo, personas que a raíz de la dependencia de droga han caído. Tenemos un equipo de médicos, enfermeras, otros profesionales de la salud que se han sumado y se van sumando gente, incluso médicos que ni siquiera son de la zona. El apoyo de la familia, señala la líder comunitaria, es fundamental durante el proceso de tratamiento y recuperación del paciente. A veces vamos a la casa y tú vas a llevar el medicamento, pero no hay desayuno. Le vas a dar una pastilla o lo vas a inyectar, pero no está el almuerzo que el paciente va a comer. O también a veces puede tenerlo ahí, pero no hay un familiar que se comprometa a prepararlo, a facilitarlo. Celia Benzán y Ramona Pérez residen en la comunidad de Najayo San Cristóbal. Ramona narra los síntomas que presentó su hijo. Mire, él vino y me dijo que sentía miedo, ¿verdad? Como, llegó, no, yo siento miedo, donde vivía como que sentía miedo. Que un caballo lo perseguía, un hombre un caballo. Bueno, yo lo llevé a psiquiatría, le hicieron un estudio, supuestamente, de estudio no salió nada. Una situación similar, dice, vivió con su pariente Celia Benzán. Como a los 17, 18 años, así él le dio como una cosa, como que se encondía, como que estaba encondido. Y nosotros decíamos, no, pero eso no está normal. Se le hizo un estudio. Ambos, enajenados, mentales, se encuentran en tratamiento bajo el cuidado de Ana y ya con síntomas de mejoría. Le dan seguimiento a uno, uno la llama y hay una vez que viene. No, usted me entiende, si nos falta un medicamento, todos, no, no podemos quejar. Es muy malo cuando uno tiene un pariente, que uno está desesperado, que uno no sabe para dónde uno puede correr, que uno, vos sé, nadie escucha esa voz, pero ella ahí está, si tiene que ir, inyecta, lo va y lo inyecta. Antes, se tenía un estigma. Esos locos, esos pacientes, tu gente, un despectivo. Había un despectivo. Gracias a Dios, nosotros hemos logrado que en la comunidad la gente le acepte y le respete. Pese al aporte que realiza esta entidad social, sus miembros señalan que no cuentan con un local para su buen funcionamiento ni con una subvención económica del Estado Dominicano. Necesitamos un espacio. Un espacio porque a veces estos pacientes necesitan alimentación. Necesitan, qué sé yo, cuidado, necesitan atención, necesitan como un refugio. Si hay que movilizar a un paciente, porque ya está en una condición en que hay que llevarlo a un hospital para que un psiquiatra lo vea, ella cubre todo de esa falta. Pero si llegó a la casa de un paciente y ve que hay precariedad, ya sea de alimentación, fácil que ella llegue y hace una compra, sin importar quién le dio o quién no le dio. Realizan diversas actividades de integración con los pacientes y de recaudación de fondos para cubrir los tratamientos psiquiátricos que estos requieren. La enfermedad mental no tiene barrera, de verdad que no la tiene. No tiene barrera ni fronteras. Si apareciera alguien que pudiera ayudar este proyecto y ayudar a esa fundación, sería fenomenal, de verdad que sí. Una vez recuperados, refieren sobre el rechazo y discriminación que reciben cuando desean incorporarse a la sociedad. Esta sociedad debe entender que esa es una enfermedad igual que cualquier otra, que debe de medicarse. Una vez empieza la medicación junto con la familia o personas cercanas que le puedan dar seguimiento, las personas pueden lograr la estabilidad y reingresar nuevamente al mundo laboral, llevar una vida normal. Estos pacientes necesitan una aceptación, necesitan una incorporación laboral, que no se les cierren las puertas. Los trastornos o enfermedades mentales son afecciones que impactan el pensamiento, sentimientos, estado de ánimo y comportamiento del individuo. No somos suficientes las personas que estamos para trabajar lo que es la salud mental. Los problemas mentales aumentaron considerablemente con el confinamiento del COVID-19 y las coberturas continúan siendo mínimas. Según un estudio, el 20% de la población padece de algún trastorno mental. Estoy agradecida del ministerio que facilita medicamentos que anteriormente no se facilitaban. La salud mental constituye un problema mundial que la enfermera Ana Pinales Franco decidió enfrentar, dedicando su vida a la atención de los pacientes mentales. Es una labor que sin dudas, esta altruista mujer realiza por vocación y con amor. Siento satisfacción, pero a la vez hay en mí la necesidad, la necesidad de seguir haciendo más. Una valiosa y encomiable labor de una mujer que se ha dedicado al servicio público, pero también a la atención de estos enfermos. Ojalá que más personas presten atención y pongan su tiempo al servicio de la salud mental en nuestro país. De esta forma, señores, vamos nuevamente a una pausa cuando regresemos en Zona 5. Reacciones diversas tras aumento salarial de regidores en algunos municipios. Y madre de migrante encuentra a su hijo moribundo tras perderlo en el desierto. Les contamos más en Zona 5. Aquí estamos de vuelta. Esto es Zona 5 por Telemicro y Telemicro Internacional. A raíz de las recientes elecciones municipales, el pasado mes de febrero, se ha desatado una ola de aumentos salariales a nivel de consejos de regidores, lo cual ha traído, a su vez, una reacción de indignación de muchísimos sectores que no solamente ven esta medida como ilegal, inconstitucional, sino que en sentido general resulta innecesaria. Veamos la historia a continuación con Abraham Marmoleos. Una gran ola de reacciones en diversos sectores ha generado los recientes aumentos de sueldos aplicados a los regidores de algunos municipios. Nosotros desde la Asociación Dominicana de Regidores hemos estado instruyendo a nuestros regidores a nivel nacional el cuidar el tema de la ley, lo que establece la ley. Hemos tenido este caso de aumento de sueldo en dos municipios. Hasta el momento, mediante resoluciones, se han dado a conocer estos aumentos salariales en los ayuntamientos de Pedro Brandt y Boca Chica. Hemos tenido otro ayuntamiento que nos han llamado con la iniciativa de querer aumentar su sueldo y le hemos dicho que no, porque nosotros no podemos legislar para nosotros mismos. El presidente de la Asociación Dominicana de Regidores, Eliazar Reynoso, aclara que estos aumentos fueron sometidos y aprobados en el año 2023 por las pasadas administraciones para ser ejecutados a partir de mayo de 2024 con la nueva gestión municipal. Si no fue aprobado por el Consejo pasado, no está avalado por la ley y nosotros no lo apoyamos. Más sin embargo, cuando son aumentos que son avalados por la ley, que están aprobados en el presupuesto, que fue aprobado por el Consejo de Regidores saliente, que no caemos nosotros en lo de legislar para nosotros mismos, entonces es un aumento que está bien pautado. La preocupación de nuestra institución es la respuesta tan simple que se le ha dado al cuestionamiento del aumento. Respuesta simple que se refiere al hecho de que porque lo hicieron nosotros vamos a presumir legalidad. En el caso del Ayuntamiento de Boca Chica, los regidores pasarían de defengar un salario de 60 mil a 105 mil pesos, más otros beneficios de dieta, combustibles y gastos de representación por 45 mil, lo que en total ascendería a 150 mil pesos dominicanos. Mientras que en Pedro Brandt también mantenían un salario base de 60 mil, y con la nueva disposición pasarían a cobrar 96 mil pesos, más otros beneficios que ascienden a 50 mil, para un total de 146 mil pesos. Por su parte, Eric Hernández, coordinador general del Movimiento Cívico No Partidista Participación Ciudadana, externa su preocupación ante la gran diferencia entre los nuevos salarios y los anteriores, que representan más de un 50% de aumentos. Algo es preocupante, el margen de aumento que se ha presentado para estos casos, por lo cual reiteramos que, y es nuestro pensar, que el rario efectivamente debe ser más transparente, y no solamente decir que es correcto porque los otros lo hicieron. También fueron beneficiados algunos miembros del personal administrativo, con incrementos que habían entrado en vigor desde la pasada gestión. El aumento de Pedro Brandt vino a solicitud del alcalde, porque se hicieron aumentos a directores, y se ejecutó el aumento de esos directores. Más lo de los regidores no se ejecutó, porque era a partir de mayo, para no incurrir en el tema de poder legislar para nosotros mismos. O sea, el alcalde pasado se hizo el aumento, se le aumentó a los directores, más lo de los regidores se quedó para este año, para mayo del 2024, que es cuando asumían las nuevas autoridades. Cualquier movimiento salarial a nivel de regidores implica un aumento de sueldo del vice síndico y del síndico, porque la misma ley establece un margen de diferencia. Ejemplo, respecto del vice síndico, los regidores ganan un salario X, y el vice síndico debe de ganar un 40% más. Y así también con respecto del síndico, hay una diferencia importante. Ciudadanos consultados expresan su parecer ante esta situación. No, esto es absurdo completamente, lo que ellos quieren hacer es cómo está ahora mismo el país. Y están haciendo un disparate, porque en vez de ayudar a las personas a avanzar, lo que hacen es que se reparten el dinero entre ellos mismos. Eso yo lo veo como un abuso, como esta economía del país malísima. Y mira cómo estos abusadores se aumentan los sueldos. Yo lo veo muy mal esto. Porque los trabajadores, obreros, la gente que de verdad lo necesita, cuando le van a dar un aumento, entonces los empresarios dicen que tienen que discutirlo, que tienen que llevarlo a no sé dónde. Los políticos tienen que estar con su sueldo, porque ellos trabajan menos que nosotros, lo que somos los del pueblo. Entonces, ¿se merecen aumento? No, porque ellos realmente no hacen nada. Nosotros no podemos ver que un aumento que se pueda dar a un regidor, verlo como algo mal, sino verlo en que los regidores también incurren en muchos gastos, gastos de representación, tienen que atender a la gente, tienen gastos personales de ellos también. Reynoso sostiene que los sueldos de los regidores son relativamente bajos, en comparación con las demandas de los ciudadanos que representan, quienes se acercan a ellos a solicitar diversos tipos de ayudas. 30 mil pesos de una persona que no es regidor, les rinden más que 60 mil de un regidor. Porque los 30 mil de esas personas son sin compromiso, compromiso familiar. Los regidores no tienen compromiso nada más familiar, sino con las mismas personas que interactúan con ellos en política. Considera que los aumentos son oportunos siempre que se efectúen dentro de los parámetros legales, ya que de esta manera los funcionarios pueden realizar una gestión más eficiente con las comunidades. Los servidores públicos más cercanos a la gente. Cuando ocurre una situación en un sector, el primer funcionario público que la gente acude es alrededor. Por tal razón, la responsabilidad nuestra es una responsabilidad grande. Desde Participación Ciudadana, se espera que estas decisiones en las administraciones municipales sean evaluadas para determinar si realmente existe la necesidad de estos reajustes significativos en las nóminas de los ayuntamientos. Ojalá y la Liga Municipal se preocupe en investigar esta situación o que los beneficiados, que los ayuntamientos que han hecho estos aumentos se aboquen a una transparencia adecuada en relación al procedimiento que agotaron las anteriores autoridades. Esta alza, percibida como injusta por muchos, subraya la necesidad de una mayor transparencia en la gestión pública. La inconformidad expresada por la población no solo resalta las discrepancias entre las expectativas ciudadanas y las decisiones de los funcionarios municipales, sino que también pone de manifiesto la urgencia de una discusión abierta sobre la manera de distribuir los recursos públicos. Una situación realmente preocupante, sobre todo por la forma olímpica en la que sencillamente se ha ignorado el mandato legal y constitucional. Ya veremos qué sucede con estos temas. Mientras tanto, vamos a pausar nuevamente, pero cuando regresemos aquí en Zona 5... Policía salva a niños de asfixiarse. Y preocupan muertes a manos de la policía por intercambio de disparos. Ya regresamos con Zona 5. ¡Aquí estamos de regreso! Gracias por seguir con nosotros. Vamos a pasar a nuestro bloque internacional. Veremos primero la historia de una madre que tuvo que vivir una auténtica pesadilla cuando a un momento en que atravesaba el desierto para cruzar la frontera con los Estados Unidos, su hijo fue secuestrado. Incluso lo llegó a dar por muerto, pero afortunadamente lo encontró moribundo en un albergue, pero vivo y pudo rescatarlo. Lo vemos en nuestra Zona Internacional. La crisis migratoria no para en la frontera de Arizona. Familias enteras cruzan en busca de refugio. Dicen escapar de la violencia en sus países. Aquí encontramos a este joven. Por seguridad no mostraremos su rostro. Lo apuñalaron y le dispararon. Sus asaltantes lo dieron por muerto, pero por fortuna sobrevivió. Su madre lo buscó durante cuatro días, hasta que lo encontró moribundo en un hospital. En cuanto le dieron el alta, huyó junto a sus hermanos. Ahora, con dificultad, transita por el desierto en busca de inmigración. Se tragan el dolor físico y también el moral, pero a Michoacán dicen, no vuelven más. Otros migrantes que encontramos en la frontera narraron entre lágrimas los peligros que enfrentan en ruta al norte, desde robos, abusos y mucha hambre. Tardaron un mes en llegar a la frontera y es que en el camino los secuestraron varias veces. Este poder que mi hija tenga un futuro diferente. Este hombre relata que escapó de su país por amenazas de muerte, testimonios que se repiten en gran parte de los migrantes, que alcanzan a cruzar la frontera de forma irregular. Cuando cruzan, buscan a los agentes de migración para entregarse. Aseguran que es la única opción que les queda. Ven en el asilo la salvación para sus vidas. Mientras las autoridades procesan a miles de migrantes, la maquinaria pesada cierra poco a poco los espacios. Antonio aprovechó uno de los últimos hoyos para entrar al país. Dice que por poco muere en el desierto, donde las temperaturas ya alcanzan los 110 grados. No, pues no se lo recomiendo a nadie. Porque es muy difícil la caminada. Organizaciones sin fines de lucro permanecen en la frontera ayudando con comida y agua. Pero cada día se les cierran los espacios a los inmigrantes. Y la gran mayoría no alcanza a recibir esa ayuda. 22 millas de muro está cerrándose todo. Se está cerrando. Entonces, lo que es eso es que aquí podíamos asistir a las personas con ayuda humanitaria. Ahora no vamos a poder hacer eso. Para evitar que los migrantes mueran con el aumento de las temperaturas, voluntarios de la Organización Samaritanos de Tucson, con la ayuda de estudiantes de Carolina del Norte, construyeron un campamento a pocos metros por donde cruzan las familias y niños no acompañados. Se cubran del sol, que no intenten caminar porque era lo que nos decían. Porque ya dijeron, ya cruzamos, ya hay que seguir, está cerca. Pero no se dan cuenta que son bastantes kilómetros todavía para llegar y que en ese tramo pueden morir. Nuestras cámaras fueron testigos de cómo los contrabandistas bajan a los migrantes y luego de grabarlos en video, les ordenan que crucen. El mismo día, otro grupo de personas cruzó. Pero estos no quieren entregarse a migración y se metieron al desierto. Son tres días de caminata hasta llegar a Tucson. Mientras, los agentes transportan a los migrantes a un centro de detención, muchos otros aguardan ocultos a un lado del muro fronterizo para el menor descuido de las autoridades cruzar. ¿Por qué no te quieres entregar a migración? No me entrego porque me acaban de deportar hace dos meses. ¿Cuántos días llevas en la travesía? Más de un mes venimos sufriendo. ¿No han comido nada? No, ahorita tenemos cuatro días en comer, solo pura agua. ¿Dónde vas a entregar, dices? Es que está complicado, imagínese que me entrego y luego me mandan para mi país otra vez a los míos. Yo lo que quiero es ayudar a mi familia, a mi hijo. Todos sueñan con un abrazo de sus familiares al lado norte de la frontera. Quiero mandar este saludo a Isaac, a Mateo, a Joshua y a mi hija Victoria que viene y está embarazada, mi esposa y el otro mes le toca dar a luz. Hijo, voy luchando por ustedes y primeramente Dios estaré allá con ustedes. Afortunadamente, esta madre pudo reencontrarse con su hijo, pero vamos a ver otro caso de también una situación difícil que tuvo que vivir una familia cuando su pequeño se estaba ahogando con un chicle. Afortunadamente, luego de llamar al 911, una patrulla policial pasaba por la zona y pudo rescatar al pequeño. Lo vemos en nuestra zona internacional. ¿Esperante, Andy? Sí. ¿A ver está el dulce? No lo he sacado, no lo he sacado. Al borde de la muerte se encontraba el pequeño Nathan asfixiándose con una golosina en su garganta. Cuando llegó Raúl Vega, policía de la ciudad del monte, quien al verlo inerte lo cargó pidiéndole a sus compañeros una herramienta para salvarle la vida. La madre del niño y otros testigos habían intentado resucitarlo sin éxito. ¡Get the line sack! En ese momento estaba yo como loca, gritando, me sentía, aunque había mucha gente ahí, yo me sentía como que estaba sola, yo nomás mirando a mi hijo que no estaba respirando. Nathan, de 8 años, tenía la mirada perdida, translúcida, pero el policía estaba dispuesto a salvarle la vida con este dispositivo de nombre LifeVac y lo puso con firmeza sobre la boca del niño. Como un papá, estoy mirando a un niño que con los ojos abiertos y las manos ahí al lado de él, tenemos que hacer algo. Vega, con el apoyo de sus compañeros, succionó el dulce y Nathan empezó a respirar antes de la llegada de los paramédicos. Lo ponemos arriba de la boca, ¿ok? Y muy fuerte. Vamos a empujar y levantar. Y lo vamos a hacerlo muchas veces. Solo empujamos abajo y arriba, como un plunger, como algo que usamos para baños. Un candy. ¿Qué tipo de candy era? Un candy hardball que era así grande. El niño dice que el dulce que se le atoró era grande y que solo recuerda despertar en la ambulancia. Y luego, tuvo la oportunidad de agradecerle a quien le salvó la vida. Definitivamente un héroe porque, como digo, intentamos todo y nada estaba funcionando. Entonces, cuando él llegó, todo fue muy rápido y le agradecemos mucho a él. Este es un momento que pudimos ayudar a alguien y que todos sepan que este aparato va a ayudar y va a salvar a personas. Un afortunado rescate y de esta forma vamos a una última pausa al regreso aquí en Zona 5. Preocupan muertes a manos de la policía por intercambios de disparos. Más al regreso en nuestra zona especial. Aquí estamos de vuelta. Esto es Zona 5 por Telemicro y Telemicro Internacional. Vamos con nuestra zona especial donde vamos a ver la preocupación que existe con la estadística de que en lo que va del año hay más de 30 ejecuciones extrajudiciales a manos de la Policía Nacional. se trata de muertes de presuntos delincuentes pero que ha traído indignación de parte de los familiares de algunos de ellos. Olinda Payano nos tiene la historia. Ante la ola de atracos y asaltos que se han registrado desde hace años la población ha pedido respuestas enérgicas. Muchos de estos casos han sido resueltos de inmediato por la Policía Nacional. Hay parte de la población que ve los intercambios de disparos como una forma legítima de administrar justicia inmediato ante un sistema de justicia que es largo y que muchas veces no administra la justicia que la gente espera. Uno de los sucesos más recientes fueron los asaltos a dos entidades bancarias. Algunos de los señalados fueron detenidos pero otros fallecieron como Richard Michelle Estrella Arias de 25 años muerto a tiros en un motel y Eduardo Villar Aibar de 24 años en su vivienda de acuerdo con la policía estos enfrentaron a tiros a los agentes. Quienes enfrentaron a tiros en hechos separados a los agentes de nuestra institución quienes se vieron en la imperiosa necesidad de repeler agresiones a tiro de la cual fueron víctimas. No obstante en el caso de Beliar Aibar los familiares alegan que éste se encontraba durmiendo en su vivienda y que fue capturado sin poner resistencia. Ellos rompían ahí, rompían por atrás y entran por atrás y sin preguntarle nada a nadie a mi hermano lo cacharon ahí en la segunda habitación estaba mi cuñado lo sacan de la cama le quitan la niña de arriba se le trayaron y lo sacan y en el mueble le disparan. Y él inocentemente estaba ahí con la niña y él salió y ellos vinieron y agarraron a la niña y me la trayaron y me trancaron ahí y lo sentaron ahí le dispararon en el mueble y yo le rogaba por favor es el papá de mi hija es el único que le compra su leche ella se levanta temprano a trabajar. Mientras que Richard Estrella Arias la policía indicó que enfrentó a los agentes en un motel su padre entiende que se trató de una ejecución. De repente sale una cacería a casarlo en la madrugada creo que que todavía fueran culpables creo que no le pidieron a ellos a las autoridades tráiganme eso que están implicados en este robo tráiganmelo a todo el mundo muerto porque eso no es la justicia. Sin embargo alrededor de 30 presuntos delincuentes han sido abatidos por la policía nacional en lo que va de 2024 en medio de los intercambios y disparos. Pero los intercambios y disparos que todo el mundo sabe que no son realmente intercambios ¿entiendes? Pero también debemos entender que la sociedad estamos pasando por una situación crítica en lo que está pasando en los últimos tiempos ¿a qué nos referimos? Ahí está el caso del Banco Reserva y después el del Banco Popular. Una de las muertes de mayor connotación fue la de José Antonio Figueroa conocido como Kiko Laquema quien cayó abatido el 8 de marzo al enfrentar una patrulla de la institución del orden en la comunidad de Cambita San Cristóbal era buscado por varios delitos entre ellos tráfico de drogas. Yo le expliqué dile a Kiko que nosotros como Derecho Humanos sin los otros no hacemos responsables de que él se le conozca su juicio normal que pague por los hechos que le están imputando que es lo que los Derechos Humanos hacemos si a usted lo acusan de que usted mató a dos y usted sabe que usted mató a uno y es responsable de uno vamos a demostrárselo a la justicia. Kiko Laquema es un hombre que vivo hubiese sido de muchísimo interés para la República Dominicana porque tú tienes un hombre que estuvo comulgando por el sistema por más de 30 años ese hombre durante todo este tiempo estuvo junto a miembros de la policía llevando un esquema ese hombre era más valioso vivo que muerto ¿por qué? porque el hombre pudo pautar con el Ministerio Público y decir mira yo me manejaba de esta manera yo le pagaba tanto al mes a este este le pagaba a este este le pagaba a este y de esa forma yo lograba mantener mi esquema para la politóloga Angeli Moreno resultan preocupantes las estadísticas de muertes de esta naturaleza y que colocan a República Dominicana en los primeros lugares de fallecidos sin que exista la pena de muerte como forma de condena viendo los países donde sí existe la pena de muerte y busqué a República Dominicana donde no existe simplemente puse intercambio de disparos versus países donde sí existe la pena de muerte y per cápita por cada 100.000 habitantes la República Dominicana quedó en tercer lugar por debajo de Irán y de Pakistán dos países donde se viven perdón de Irán y de Arabia Saudita dos países donde hay dictadura o sea vivimos en la República Dominicana como si estuviéramos viviendo en la época de Trujillo se recuerda que recientemente miembros de la policía ultimaron a los supuestos delincuentes Junior Ramírez y Ramfi Teófilo Gando quien era perseguido por cometer múltiples delitos como muertes 20 y distribución de sustancias controladas en el municipio de Quisqueya de San Pedro de Macorís con la República Dominicana no se le da al delincuente o al vamos a decir al señalado porque ni siquiera se le ha imputado un cargo hay en la justicia dominicana estado de derecho se administra justicia realmente en la República Dominicana Eugenio Torres presidente de la Fundación Derechos Humanos en Rostro entiende que una vez la persona está muerta esto limita las investigaciones él dice que el hermano tenía el dinero obvio siempre en las investigaciones el que queda vivo le echa la culpa al muerto el muerto no habla pues ya caso cerrado el defensor de los derechos humanos sugiere que los identificados por cometer algún delito deben presentarse ante las autoridades para que respondan por las imputaciones y se les garantice la vida no vamos apoyar lo que está mal hecho por eso reitero que la persona que crea que ha cometido algún delito o lo estén buscando le voy a poner un ejemplo fácil sonaba un tal comer candela de boca chica y un tal bobolo y fuimos y lo buscamos los dos y los dos están libres ¿por qué? porque fue más lo que dijeron que lo que ellos habían hecho recomiendan a los jóvenes buscar alternativas que les permitan alejarse de las calles y no copiar patrones sociales la juventud pónganse a estudiar pónganse a hacer cursos talleres sea de sistema sea de inglés en ese hotel están necesitando mucho bilingüe pónganse a trabajar todo el dinero fácil al final sale caro vemos en las redes sociales un estilo de vida que uno quiere seguir y porque y que uno quisiera estar en ese estilo de vida y que no vive ese estilo de vida porque no tiene el nivel económico para poder llevarlo los llamados intercambios de disparos no se trata de una práctica nueva se espera que conforme avance la reforma policial se dejen de lado pues en los casos recientes los familiares insisten que no se trató de enfrentamientos armados sino de ejecuciones extrajudiciales queda en manos de las autoridades investigar todo lo que ha sucedido un tema que desde hace tiempo preocupa en el país que ya ha sido objeto de críticas a nivel de informes de derechos humanos y que evidentemente es una problemática que con el tiempo tenemos que ir superando vamos señores de esta forma a llegar al final de esta entrega gracias por la contenía pantalla nuestros números telefónicos correos electrónicos y redes sociales para que permitan que Zona 5 siga siendo una voz para todos los dominicanos hasta aquí de entrega yo me despido soy Laura Castellanos pero los dejo en sintonía con el grupo Telemicro nos vemos el próximo sábado Zona 5 investigación y sentido humano es de Telemicro ¡Gracias!